Ahora presentamos la Santa Eucaristía. Amén. 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 Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Sabiendo que no somos todo lo perfecto que queremos ser y que el Señor en la exigencia que Él nos pone siempre nos pide más y que seamos más cercanos a Él, confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Decimos, Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor. Nos fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo, nos conserve en la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente, cuyo bendito Hijo fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás, apresúrate a socorrer a los que somos atados por múltiples tentaciones, y así como tú conoces la flaqueza de cada uno de nosotros, haz que cada uno te halle poderoso para salvar. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Primera lectura de Hebreos Recuerden, aquellos primeros tiempos, poco después de haber sido iluminados, en que tuvieron que soportar un duro y doloroso combate, a veces fueron expuestos públicamente, a humillaciones y pruebas. Otras veces tuvieron que participar del sufrimiento de otros, que fueron tratados de esta manera. Sufrieron con los que iban a la cárcel, les quitaron sus bienes y los aceptaron. Y lo aceptaron gozosos, sabiendo que les esperaba una riqueza mejor y más duradera. Por eso, no pierdan ahora su resolución, que tendrán una recompensa grande. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios, para que consigan su promesa. Acuérdense. Dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Mi justo, si cree, vivirá. Pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Palabra del Señor. Salmo 34 Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor me gloriaré. Lo oigan los mansos y se regocijen. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. En salcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores. A él miren y sean alumbrados y sus rostros no se avergüencen. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en derredor de los que temen y los libertará. Gusten y vean que es bueno el Señor. Dichosos los que en él confían. Tú eres mi sustento A mi vida valiento Tu espíritu se deja sentir como el viento La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo Y tu visión del cielo El Dios que me desata Y que refresca mi alma Al pronunciar tu nombre La tempestad se calma Dios Dios Tan solo Dios 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 Tú eres mi sustento A mi vida valiento Tu espíritu se deja sentir como el viento La fuerza La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo Mi vida valiente Con tuve la tempestad se calma, Dios, Dios, tan solo Dios, Dios, tan solo Dios. Dios, 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 Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Entonces, los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y tanto será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamado en el mundo entero. Y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Evangelio del Señor. Hermanos, hoy tenemos una contundente promesa en Hebreos. Y nos dice, ¿verdad? Que vamos a tener un premio. Que vamos a tener muchas cosas buenas. Pero también vamos a tener mucha lucha. Y esas son las cosas que valen. Las cosas cuando son dadas, cuando son regaladas. Muchas veces no las sabemos apreciar, no las sabemos valorar. Y el trabajo duro es precisamente el que nos hace después apreciar y valorar Pues esos grandes regalos que la vida nos da Y sobre todo sabiendo que esta recompensa viene de Dios Pues tenemos que apreciarla y valorarla más El Evangelio también nos pone en un recordatorio De la actualidad que vivimos en nuestro Puerto Rico, lamentable Muchos hechos violentos, niños que mueren, tiroteos, carjacking, patrullas robadas Cosas de esas que estamos viendo en nuestra sociedad Y muchas veces ni los medios de comunicación ayudan Porque al contrario, nos meten más miedo, nos meten más temor Y nos alejan precisamente de ese pensamiento bonito Que tenemos que tener en esta cuaresma Que estamos caminando, estamos purificando Estamos haciendo un camino para esa Pascua Y todas estas cosas pues que pasan a nuestro alrededor Pues en vez de alejarnos de Dios Nos debe precisamente acercarnos a Dios Y poner todas estas cosas en sus manos Y decirle Señor, ayúdanos Ayúdanos a comprendernos Ayúdanos a entendernos Ayúdanos precisamente a querernos más A amarnos a nosotros mismos A querer ser buenas personas Y no solamente el querer, sino ser buenas personas El puertorriqueño es muy dado Y es una característica muy buena Y eso contrasta con lo que estamos viendo En el día a día con tanto delincuencia y tantos delitos Pero no, somos más los buenos Somos más los que sí queremos un Puerto Rico bonito Queremos una vida bonita Y somos más Y hacemos más fuerza Cuando este querer Verdad De una sociedad buena Pues también le sumamos a ese Dios A ese Dios bueno Ese Dios que nos ama Y que nos impulsa día a día A ser mejores A tratar de que nuestro medio Que nuestra sociedad Que los nuestros También sean buenos Que el Señor Hoy Y siempre Nos regale esta dicha De poder luchar Por lo que nosotros queremos Por Sobre todo Luchar Por una vida Justa Y una vida más buena Para nosotros Que el Señor Este siempre Con todos nosotros Amén Continuamos nuestra Eucaristía Poniendo Nuestras intenciones En su altar Los que tienen Libro de Oración Común En la página 309 La Fórmula 3 Padre Te suplicamos Por La Santa Iglesia Católica Que todos seamos uno Concede que todos los miembros De la Iglesia Te sirvan En verdad Y humildad Que tu nombre sea glorificado Por todo el género humano Te pedimos Por todos los obispos Presbíteros Y diáconos Que sean fieles Ministros De tu palabra Y sacramento Te pedimos Por Cuantos gobiernan Y ejercen autoridad En todas las naciones Del mundo Que haya justicia Y paz En la tierra Danos gracia Para hacer tu voluntad En todo cuanto Emprendamos Que nuestras obras Sean agradables A tus ojos Ten compasión De los que sufren De dolor O angustia Que sean librados De sus aflicciones Otorga descanso eterno A los difuntos Que sobre ellos Resplandezca La luz perpetua Te alabamos Por tus santos Que han entrado En el gozo En el gozo Del Señor Que también nosotros Tengamos parte En tu reino celestial Oramos Por nuestras necesidades Y las necesidades De los demás En el profundo De nuestro corazón En el profundo De nuestro ser Le ponemos al Señor Todas nuestras oraciones Todas nuestras necesidades Oremos Señor Atiende las súplicas De tu pueblo Y lo que fielmente Te hemos pedido Concede que efectivamente Lo obtengamos Para gloria de tu nombre Mediante Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz le dejo Mi paz le doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Hermanos Hermanas Démonos fraternalmente Un saludo de paz Te ofrecemos Señor Esta ofrenda de amor Que nos brota del alma Es el vino y el pan Caliz de salvación El que tanto nos ama Ahora estamos aquí Vamos a revivir El momento sagrado Para unirnos a ti Y poder ya vivir Unidos como hermanos Unidos como hermanos Jesús 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 Tú eres mi hermano Mi hermano y mi Señor Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Ven a acompañarnos A acompañarnos Sí Ya ves Ya tú ves Como te necesitamos Y queremos vivir Siempre unidos a ti Jesucristo te amamos Jesús 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 Tú eres mi hermano Mi hermano y mi Señor Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Ven a acompañarnos A acompañarnos Sí Ya ves Ya tú ves Como te necesitamos Y queremos vivir Siempre unidos a ti Jesucristo te amamos Y queremos vivir Siempre unidos a ti Jesucristo te amamos Y queremos vivir Siempre unidos a ti Bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y de nuestro trabajo que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación, porque todo es tuyo, oh Señor, y de lo que es tuyo te damos. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad, es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre Onipotente, Creador del cielo y de la tierra. Porque nuestro Señor Jesucristo, quien en todo fue tentado como nosotros, mas nunca cometió pecado, Por su gracia podemos triunfar sobre todo mal y no vivir ya más para nosotros, sino para Él que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación, en el llamado a Israel para ser tu pueblo, en tu verbo revelado a través de los profetas y sobre todo en el verbo hecho carne en Jesús tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En Él nos ha librado del mal y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En Él nos ha sacado el error a la verdad, del pecado a la rectitud, de la muerte a la vida. En la víspera de su muerte por nosotros nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos y dijo Tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias se los entregó y dijo Beban todo de él, esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, Padre, según tu mandato, recordamos su muerte, proclamamos su resurrección, esperamos su venida en gloria. Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y de acción de gracia, Señor de todos, ofreciéndote de tu creación este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones para que sean el sacramento del cuerpo de Cristo y su sangre del nuevo pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que por medio de él seamos aceptables siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos sujeta todas las cosas a tu Cristo y llámanos a la patria celestial, donde con María la Virgen, San Francisco, Santa Hilda y todos los santos entremos en la herencia eterna de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia y el autor de nuestra salvación. Por él y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre onipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Los dones de Dios para ustedes, el pueblo de Dios, tómenlos en memoria de que Cristo murió por nosotros y aliméntense de Él en sus corazones con fe y con agradecimiento. Este sí es el pan que bajó del cielo, este sí es el pan que bajó del cielo, a traernos vida, salud y consuelo. A traernos vida, salud y consuelo. Mi sangre es bebida, mi cuerpo es comida. Mi sangre es bebida, mi cuerpo es comida. Todo el que lo come, todo el que lo come, tendrá eterna vida. Este sí es el pan que bajó del cielo, este sí es el pan que bajó del cielo, a traernos vida, salud y consuelo. El que viene a mí, lo recibiré. El que viene a mí, lo recibiré. Este sí es el pan que bajó del cielo, este sí es el pan que bajó del cielo, a traernos vida, salud y consuelo. A traernos vida, salud y consuelo. Mi padre le ofrece este pan del cielo, mi padre le ofrece este pan del cielo, con su fortaleza salva al mundo entero, con su fortaleza salva al mundo entero. Este sí es el pan que bajó del cielo, este sí es el pan que bajó del cielo, a traernos vida, con su fortaleza salva al mundo entero, con su fortaleza salva al mundo entero. Todo el que me ama, 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 por mí vivirá. Y la vida eterna en mí, lo recibirá. Este sí es el pan que bajó del cielo, este sí es el pan que bajó del cielo, al que me ama, todo el que me ama, todo el que me ama. Este sí es el pan que bajó del cielo, este sí es el pan que bajó del cielo, a traernos vida, salud y consuelo, a traernos vida, salud y consuelo. Continuamos la Eucaristía con la oración poscomunión. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembro vivo de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con el alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístanos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Agradecer hermanos la oportunidad que hemos tenido el día de hoy de alabar al Señor, de comenzar este día maravilloso, poniendo todas nuestras intenciones en sus manos. Soy el Padre José Brenes de la Parrequia Ayudada Santa Hilda. Ahí los esperamos siempre con los brazos abiertos. Esperamos que hoy pasen un día excelente. La paz de Dios, que excede de todo entendimiento. Guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con ustedes y resida con ustedes eternamente. Amén. Hermanos, hermanas, la celebración ha terminado. Continuamos en la paz del Señor. Al despuntar en la loma al día, al ver tu gloria nacer, se llena el canto de tu alegría, se ve la hierba a crecer. Y yo, Señor, que temía, que no fuera como ayer. Te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Se mezcla el sol en el horizonte, con un verde cafetal. En la espesura cantar sin solte, vuelve la vida al corral. Y siento el aire fragante, mezcla de aroma y sudor. Y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor. Y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor. Quisiera ser como aquel arroz, grato para refrescar. Como el arrullar de tu pensamiento, que se escucha en el palmar. Como el cantillo de un gallo, como el trinar del sol sal. Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar. Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar. Al desfrutar en la longa al día, al ver tu gloria nacer. Se llena el canto de tu alegría, se ve la hierba crecer. Y yo siempre que temía, que no fuera como ayer. Te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Acaban de escuchar la Santa Eucaristía. Por aquí, por tu emisora episcopal, Radio Leo 1170M. Somos parte de tu vida.